En el cielo de tus ojos descubrí Un verano tan radiante que hay en ti Ese cuerpo que estremece al caminar De la dulce melodía en mi cantar Tu mirada penetrante y me atrapó No te vayas, dame el fuego de tu amor No me mire más así Lo que ya no puedo recibir Eres tan dulce y tan bonita Sonreír En el cielo de tus ojos descubrí Un verano tan radiante que hay en ti Ese cuerpo que estremece al caminar De la dulce melodía en mi cantar Tu mirada penetrante y me atrapó No te vayas, dame el fuego de tu amor No me mire más así Lo que ya no puedo resistir Eres tan dulce y tan bonita Sonreír Sonreír Eres tan dulce y tan bonita Sonreír 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 Sonreír